Hola, ¿cómo están? Papitos y papitos del coleccionismo, mi nombre es Antony Cadeda, yo soy empresario. A mí me gusta coleccionar, pues más que nada, billetes y éxitos, papito. Y pues que no se les olvide que mentalidad zarpazo y todos, todos somos Hunters. ¿Qué onda mis Hunters? ¿Cómo están? Hoy voy a compartir con ustedes algo muy divertido y que desde el inicio de esto estuvieron conmigo. Es la colección de los Micro Machines. Esta fue una de las líneas de juguetes que más me gustó cuando era niño. No sé si fue su tamaño, su variedad, los colores o el hecho de que podías echarte un puñado en la bolsa e irte a jugar a donde tú quisieras. Su tamaño revolucionó el mercado de los carritos Scala en los 80s y los 90s, pero esto pareciera algo innovador y no es así, ya que desde los 50s existen carritos miniatura. Les voy a mostrar unos que tengo. Este es un Shuko Piccolo de los años 50, una pieza alemana hermosa, es como si fuera de plomo, pesa bastante y tiene todavía el detalle que las llantitas son de goma. Siempre había querido mostrar estas piezas porque a veces me preguntan qué tan viejo es el bootleg. Nunca se sabe, ya que encontré la pieza bootleg de Shuko Piccolo y también data de los 50s hecha en México por la marca Seed. Se plagiaron los moldes como tal, vean ahí el detalle del volante, obvio que la calidad no es la misma. Estas sí son unas llantas burditas, así, llantas de plomo sin tener las gomitas. Y en la base únicamente dicen Seed. Para mí estas son unas joyas mexicanas. Los Micro Machines fueron creados por dos inventores de juguetes y luego fueron producidos por Galú, esta marca tan chida. Todo inicia en 1987, tenía yo solo 4 añitos. ¿Y qué pasa? Esporádicamente han ido cambiando la licencia, la han ido vendiendo, pero hasta el día de hoy se siguen fabricando Micro Machines. Me encantaría leer en los comentarios qué opinan de la última línea que sacó Micro Machines. A mí me gusta que lo hayan hecho porque siento divertido poder ahora comprárselos a mi hijo y jugar con él, él como con carros recién salidos de la fábrica y que sea su experiencia. Y yo mostrarle los que yo tuve de niños, entonces me encanta que capten tantas generaciones. Pero lo que es calidad y el rollito este de la pieza Chase que traían desde esa época, porque aquí podemos ver que trae una pieza de colección. No sé si me encanta porque eso le da mucha pauta a los revendedores y a la gente que trata de lucrar mucho con este hobby. Escriban en los comentarios qué opinan de la nueva línea de Micro Machines y si no la han visto, investiguen, vale la pena aunque sea echarles un vistazo. Fue tal su fama que obvio que muchas marcas quisieron un pedazo de ese pastel y copiaron los carritos hasta cansarse. Tal fue el tema que el eslogan de los Micro Machines era, recuerden, si no dice Micro Machines, no es el verdadero. Esto habla de que todo el mundo le tiró, todo el mundo hizo carritos miniatura. Y también pasaba que los papás se confundían y te traían esas marcas genéricas, lo que ahora le podríamos llamar knock off. Iban al súper y decían, ay, mi hijo quiere los carritos miniatura. Entonces muchas veces no se fijaban que fuera la marca que tú buscabas. Y ahí era cuando estos copiones, pues se llevaban un pedacito del pastel. Micro Machines ha hecho casi todos los modelos que existen de automóviles y nadie le va a quitar esa fama. En México los comercializó McPlay. Yo no tenía idea de esto, pero en una de mis últimas cacerías pude encontrar este paquete. Chequen ahí la estampa. Para mí eso es un testigo de nuestra arqueología moderna y es cuando conviene dejar las cosas cerradas en empaque porque nos cuentan parte de la historia del juguete. Por cuatro años consecutivos los Micro Machines fueron los autos a escala más vendidos en todo Estados Unidos. Hay un dato que me gustó mucho donde nos cuentan que durante esos cuatro años Micro Machines hizo más dinero que Hot Wheels, Majorette y Matchbox juntos. Una locura estos carritos. No tendrán tantos años en el mercado como Matchbox. No tendrán esa fama absoluta como los Hot Wheels, pero poco a poco y a través de los años se han ido ganando el corazón de los coleccionistas y más de los que los tuvimos de niño. Entre los Micro Machines hay muchas series, pero para mí las más chidas son los Private Eyes, que te dejan ver el interior del auto. Puedes ver qué está sucediendo ahí y dependiendo qué modelo sea, cambia el escenario. Este, por ejemplo, es una camioneta que transporta el pescado y podemos ver adentro los pescados. No es nada fácil que se alcanza a apreciar. Vean ahí la carita de los pescados. Y del lado derecho, si le agarran la forma, es un gatillo ahí acostado. ¿Vieron la cola? Está bien, bien difícil. Cuando pones tu ojo ahí, se ve todo como una capsulita muy, muy chido, pero en la cámara no es tan fácil de grabar. Ahora vamos a ver esta, que me parece que es de mudanza, ¿no? Moven. Vean, esto es lo que se vería por allá adentro. Es como una sala completa y una persona ahí en medio. También los lights, que son los que oprimes y encienden las luces. Díganme, si no parece tamañito, eso sí es algo innovador. Chequen este BM aquí. Pip, pip, pip. Y creo que hay unos que hasta el claxon sonaba, ¿eh? No me hagan caso. Otros de estos, por más que los presioné, no andan. Pero, como tienen abajo un pequeño tornillo, seguro se pueden reparar o cambiar la batería. Esta ambulancia es la que me hace pensar que le prenden las luces y tiene algún sonido. Porque aquí abajo, vean, tiene como bocinita. Voy a descubrir qué pilas llevan y los voy a echar a andar. Este casting o este modelo viene siendo uno de mis favoritos, muy retro. Flame out. Tampoco prende, pero ya prenderán, ya prenderán. Están creo que en muy buen estado como para que estén descompuestos. Yo creo que lo único que falta es la pila. Continuamos con los X-Ray, que son transparentes y aparte abren las puertas. Para mí esto es algo de lo más chido que hizo Micro Machines. Un lujo, una exquisitez. Vean nomás, ese alas de gaviota, transparente. Le puedes ver los interiores, el motor. Es una locura porque cuando diseñaron esto lo han de haber tenido que hacer a grande escala. No a escala real, pues. Los hacen como a 30 centímetros, 40 y luego escalan los moldes para tener ese detalle. Se utiliza una herramienta que se llama pantógrafo para escalarlo. Es como más o menos la del cerrajero que va copiando, pero en chiquito. Y del lado izquierdo tenemos ese porch tremendísimo con interiores amarillos. Vean nomás ahí la cajuela abierta, el motorzón. Y que está en cherry, ¿no? Lo bonito es que como es una colección de los noventas, todavía puedes encontrar piezas en estado inmaculado. Después tenemos los deluxe, que bien lo dice su nombre. Están de lujo. Se les abren cajuelas, puertas, cofre y tienen un detalle impresionante. Este casting es mi favorito de todos los tiempos. El Lamborghini. De todos los carritos, este era el que de niño más me gustaba y ahorita también. ¿Y saben por qué se ha vuelto tan raro? Porque al tener estas puertitas, es spoiler. Nada más es un problema que lo tengas completo. Todo el tiempo se apachurra y se truena. Y luego la parte trasera, ahí tiene el motorzazo. Vean nomás. Estos detallitos que tiene de los faros, la pintura. Yo creo que eso fue algo que caracterizó esta marca. Que ha de haber dicho, vamos a hacer algo miniatura, pero perfecto. Incluso más detallado que los Hot Wheels o que los Matchbox. Y de los deluxe tengo estas dos hileras. Que me muero por ponerlos en display. Todos con sus puertitas y cofres abiertos. Chequen nomás. Esos Mustang, ese Cobra, el Jaguar rojo. ¿A poco no? Son una delicia. Voy a abrir este azulito. Es que sí se necesitan las manitas de un niño para abrir esto. Tiene tantos años que han pasado que te dan que se rompa una puertita al abrirla. Chulada, ¿no? ¿Qué será este? Un Pontiac. Lo único que le faltó a Galup hacer fue ponerles el nombre, ¿no? Para que supieras desde niño. O sea, que te ayudara como niño a irte aprendiendo los nombres. Bueno, la cajuelita está un poco pegada y se ve que se puede abrir. Pero, la verdad, no me arriesgaría. Hay que tener cuidado con este tipo de piezas. Delaytense, dénselas, tripits. Mi serie favorita y una de las más populares, los Insiders. Que son los que traen uno más pequeñito adentro. Cuando pensabas que no podían ser más cool, los Micro Machines sacaron algo todavía más pequeño. Y eso me enloquecía. Los Insiders, pues, se presentan solos. Porque son estos que ven aquí. Con su mirruñita a un lado. La camarógrafa ya me dijo que quiere apartar un par de estos. Chequen nada más. El bochito morado adentro de esta camionetona. Por eso son mis favoritos. Y aparte hay miles de modelos. Lo que tengo que encontrar es la combinación de ver cuáles van con cuáles. O si se hacían mezclas. O sea, si siempre esta pick-up vino con el bocho. O podía traer el Porsche también adentro. O era willy-nilly. Que no les importaba mucho la combinación. He visto en algunos paquetes que sí hay una constante. Pero luego también venden los paquetes de puros mini sueltos. Entonces, no sé, no sé. Si tenemos aquí expertos de Micro Machines. Denme su opinión sobre el tema. Y también aporten. Aporten cosas para que la banda que va a empezar con esta colección. O que ya tiene algunos y quiere meterle más hardcore. Nos den tips para los que vamos iniciando. Ahora, como coleccionista, lo más divertido es que cuando compro los lotes de carritos. De repente encontrarte un Light, un Insider, un Deluxe. Es como padre porque dices, ¡ay, mira aquí hay un Deluxe! ¡Ay, este se abre y trae un Insider! Los disfruté mucho de morro y no saben cómo los he disfrutado ahorita. No sé si ha sido en la pandemia, pero creo que me ha alocado mucho. Esta colección nació hace un mes, podría decirlo así. Y va muy bien. No me quieren ir tan recio. Es sin miedo al éxito, papi. Solo fue una rachita dura de pandemia que me sacó esto de la depresión. No, no es cierto. La verdad, descubrí muy buenos lotes. Tuve la suerte de encontrarme con muy buenas colecciones a la venta. Y me hice de algunas piezas muy duras. Pero pienso seguir relajado para que cada piececita que agregue a la colección tenga un sabor especial. Y si no era suficiente ya su fama, Kevin de Home Alone, esa película épica de Navidad, agarra estos carritos y los pone en las escaleras para que los maleantes se resbalen. No sé qué rumbo va a tomar mi colección, pero lo que sí les aseguro es que la nostalgia que me genera es totalmente adictiva. Por eso siempre trato de motivarlos, aunque no coleccionen. Hay mucha gente que sigue el canal y no es coleccionista o no colecciona. Dense el lujo un día de comprar un juguete que hayan tenido de niños. Van a ver que la sensación es única. Es como si te llevaran a un lugar a probar algo por primera vez en tu vida. O fueras a ver por primera vez la Torre Eiffel. En serio lo comparo con esa sensación. Recuperar un juguete de tu infancia y tener esos flashbacks instantáneos es algo épico. En un video previo donde un Hunter, Luis Juárez, me manda una caja hermosa llena de regalos, les dije que opinaran con likes o dislikes si abríamos alguna de estas piezas. Y muy bien hecho mis Hunters, dijeron que no, que mejor los preservara así. Y esa es la idea, creo que es más fácil poder comprar las piezas ya abiertas que encontrarlas en su empaque original. Nos vamos a ahorrar una lana, vamos a poderlas tener en display abiertas, pero si nos topamos con una cerradita, como me sucedió con esta, me pude dar cuenta que empresa los distribuyó en México. No quito el dedo del renglón que tal vez cuando crezca máximo, alguno de los paquetes que tuve de morro, si él me dice, papá me gustaría vivir eso que viviste tú hace más de 30 años y quisiera abrirlos, podríamos platicarlo y los haríamos partícipes ya que todos ustedes son tíos Hunters. Estos que ven aquí, estos cuatro de hasta enfrente, ahí en su podio, son mis santos griales. Ya los expliqué en un video, ya les dije por qué son tan raros y de hecho sale la subasta donde las compré. Les voy a dejar aquí arriba el link por si quieren ir a verlo o al final del video también. Este bocho convertible, ¿a poco no es una delicia? Y atrás, totalmente 90s, ¿qué onda? Lambo, fosforescente, papi. Estos Monster Truck están padrísimos. Y también el coleccionismo de Micro Machines creo que se divide mucho entre las series que a ti te gusten. Hay quien le da todo, hay quien dice, no, yo me voy a ir por los aviones, yo me voy a ir por los Monster Truck, yo me voy a ir por puro Muscle Car, yo me voy a ir por puro Deluxe, si te vas yo creo que por puro Deluxe o por Insiders, vas más rápido a terminar, pero yo creo que de coleccionar nunca terminamos. ¿Qué tal está el limo, eh? Yo creo que podríamos ver uno por uno, les digo, cuando los estuvimos poniendo, la camarógrafa puso el lado derecho, yo puse el lado izquierdo y cuando vi este me moría de ganas de observar cada pieza detenidamente y dije, ya lo haré ahora que acabe este video y que tenga que guardarlos. Mientras ustedes ven alguno especial, pues tomen una captura, etiquétenme en Instagram, díganme, este fue mi favorito. ¿Y qué tenemos aquí? Al buen conocedor, pocas palabras, el de Lorean. No los hizo Galoob, pero la neta lo tenía que tener, porque aparte viene en una tercia mortal. Si alguien de por aquí es fan de Volver al Futuro, chéquense esto, el taxi y la patrulla. Ya que estamos viendo carros chidos, estos de aquí, los Pullback, los puedes echar para atrás y tienen fricción. Según yo, son una escala un poquito más grande que los Micro Machines, no sé si en cámara se alcanza a ver. Son totalmente de metal, que eso les da un plus. Los echas para atrás y arrancan. Este bocho está tremendo, ¿no? Y aparte ya empiezo a tener repetidos, Hunters. Así que si coleccionan Micro Machines, contáctenme, podremos hacer unos buenos trueques. Tengo una observación más sobre esta colección, y es que ahorita que se hicieron las reediciones y que acaba de salir todo lo nuevo de Micro Machines, la colección está en llamas. Mucha gente la está buscando, los precios están alocadísimos. Si van a empezar con esto, busquen mucho, comparen, o aguanten tantito vara a que pase el hype, porque yo cometí un par de errores pensando que eran los valores y luego analicé el mercado y vi que está habiendo mucho hype por lo nuevo que salió. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo también regresa a los inicios, todo el mundo empieza a buscar sobre Micro Machines. Entonces, si hubiera tenido un poquito más de paciencia, tal vez hubiera encontrado algunos mejores precios. Aprendan de esos errores, espero les sirva. ¡Uh, vean qué delicia de Ferrari! Cada pieza es para darse el tiempo de observarlo y admirar su detalle. Y siempre pensando en lo que les cuento, de pensar en la escultura del artista, el diseño, los colores, la producción. Chulada, ¿no? Quería darle un agradecimiento a mi carnalazo, Alessandro de Red Raven, que me dijo, veo que andas hypeadísimo con esto. Ahí te voy una playeruca. Muchas gracias, mi carnal. Bueno, mis hunters, este video ha llegado a su fin. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Acomodando carrito por carrito, no saben la divertida que me pegué. En verdad, son tantos modelos, tantos colores, tantas novedades que encuentras cuando los estás manoseando y acomodando uno por uno ahí, que me emocioné muchísimo. Déjenme en los comentarios cuál fue su serie favorita. Para mí, yo creo que los Insiders. Y si se valen dos, los X-Ray, porque son transparentes y están mezclados junto con los Deluxe. Les deseo suerte en la cacería. Están viendo Mad Hunter Channel. Chequen la reacción de Máximo al ver todo esto. ¡Ojo! ¡Sí! ¿Qué son? ¡Sí! ¿Viste, Nano? ¿Viste este cachiquitito? Este me gustaba mucho, chicos. Se abre, mira. ¿Viste? Se abre. ¿Cuál va a ser tu favorito? Mira. Mira, este es de los que más me gustan. Sí, es el Lamborghini. Dice, vémelos juntando, por favor. Este somos tú y yo. Mira. Sorpresa. Mira. Trae una mini, como tú. Mira. Este no es tú. Este lo quiere guardar, casi. Checa, ¿eh? ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar? ¡No! 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 ¡No!